Porque creo que la forma en la cual hacemos el intercambio de alimento, de vivienda, como que trae consigo también un aprendizaje cultural, y el hecho de que, pucha, yo me hago cargo de mi comida y de mi luz y de mi arriendo y de todo, genera una lógica cultural individualista. Pero si empezáramos a sistematizar, no sé, las ferias agroecológicas, el trueque, el intercambio, los cuidados, los cuidados de las personas enfermas, creo que culturalmente, al hacer eso, sin ni siquiera dar, o sea, como, sin hacerlo conscientemente, sino porque sistémicamente es así. Creciste en un lugar donde, por ejemplo, eres niño, y todos los martes llega, no sé, el vecino del fondo de al frente, que recolecta, no sé, la canasta familiar, y la va repartiendo por las familias que son socios, porque pagan una cuota mensual, y todos los martes les llega una canasta familiar, no sé, estoy inventando, no estoy diciendo que esto sea una buena idea, se me está ocurriendo en el momento, pero, si eres niño, niña, y ves eso, como que tus lógicas, empiezan a ser más colectivistas, más humanas, y ese tipo de intercambios, materiales, económicos, fraternos, empiezan a permear también en tus valores.